FESIE participó en una jornada sobre salud mental en contextos educativos el pasado 3 de febrero en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Organizada por la plataforma Bienestar Educativo, de la que FESIE forma parte, la jornada puso en valor el cuidado de la salud mental en los menores en cómo es un reto no sólo para la comunidad educativa, sino para toda la sociedad. Jesús Puello, secretario general de FESIE, intervino en una mesa redonda que propuso medidas para mejorar el bienestar de la comunidad educativa junto a otros representantes de familias, profesores, directivos de centros, administración educativa, expertos y estudiantes. Nos parece súper importante que se aborde la mejora de la profesión docente, el reconocimiento, el prestigio, la carrera profesional de todos los docentes. Hay una propuesta del Ministerio que esperamos que avance y que, desde luego, cuente con nosotros, con todos los profesionales para poder regular estas mejoras de la profesión docente y las mejoras laborales del PAS y del personal complementario que tengan la financiación suficiente. Ya hemos hablado que, desde luego, si nosotros tenemos que procurar el bienestar de nuestros alumnos, es difícil que, si no lo tenemos nosotros ese bienestar, podamos conseguirlo. Si nosotros estamos bien, desde luego, será más fácil que nuestros alumnos también estén bien. Y, finalmente, lo que pediríamos es voluntad política, voluntad política para hacer una buena, clara y precisa legislación sobre todo este tipo de cosas, lo más homogénea posible, lo más homogénea posible, y con la financiación oportuna. Es fundamental que la comunidad educativa conozca estos problemas a los que se enfrentan los menores, con el objetivo de contribuir a una respuesta adecuada y facilitar su bienestar presente y futuro en el centro y en otros entornos.